Bueno, antes del pase vamos al móvil, está Lisandra con una actividad oficial, adelante. Es así, nos encontramos en la zona del Parque Industrial, específicamente sobre calle Zalejas, pero nos vamos a centrar en una obra que se viene para calle Hernandarias y que va a permitir conectar el Parque Industrial con la Ruta 12 y Circunvalación. Y es por eso que han llegado diferentes autoridades, entre ellas el Intendente de la Ciudad de Paraná, también quien pertenece a Valedada Nacional con la seccional Entre Ríos, Daniel Koch. Bueno, Intendente, ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días. Hoy firmamos el acta de inicio de una obra muy importante para el Parque Industrial y para la Ciudad de Paraná, que es calle Hernandarias. Es una arteria que nos va a permitir sacar toda la producción del Parque Industrial de manera directa a la autovía que se está construyendo. De alguna manera estamos contentos, recién hablábamos con Daniel, porque vinimos, nos comprometimos para nosotros. En política es importante cumplir. Cuando uno viene, hace justamente un compromiso y luego puede materializarlo como lo estamos haciendo hoy. Así que en los próximos días va a empezar esta obra. Esta obra va a ir desde calle Salelias hasta avenida Circunvalación. Es una arteria de 12 metros. Hoy hay solamente un camino de tierra. El municipio pudo construir y terminó sobre el arroyo de las piedras de la alcantarilla. Y bueno, esto va a permitir que toda la producción del Parque Industrial, no necesariamente, ahí se escuchan cómo pasan los camiones, no necesariamente tengan que ir por Salelia o eventualmente por Maya o por Avenida Alma Fuerte, sino que van a poder subir a la autopista y ahí ir a cualquier lugar del país, por la ruta 12, la 18, la 11, la 168, también por el túnel. Así que estamos muy agradecidos al Gobierno Nacional, a Vialidad, que es quien financia la obra, por supuesto a nuestro gobernador y bueno, también a las empresas del Parque Industrial. Nosotros le prestamos desde el primer día toda la atención. Esto no es una obra aislada. En su momento hicimos el acceso por calle 854, la iluminación LED, la conectividad, pero esta obra es fundamental. Hay una empresa, particularmente el Parque Industrial, que saca cerca de 90 camiones de producción todos los días, así que eso le va a permitir darle mayor competitividad, porque las empresas analizan justamente la logística para erradicarse y también le va a dar al resto de la ciudad de Paraná mayor seguridad vial. Bien, Daniel, bueno, ¿de cuánto es la inversión y qué nos va a significar justamente todo el día? Sí, la verdad que es una obra importante. Cuando el Intendente nos planteaba la necesidad de conectar justamente el Parque Industrial con esta obra que es la circunvalación, lo evaluamos con los equipos técnicos y acá en un trabajo junto, porque cuando trabaja la municipalidad y trae sus proyectos y nosotros los podemos elevar en proyectos ejecutivos y los podemos trasladar y tenemos el acompañamiento del gobernador. De las declaraciones del Intendente de la Ciudad de Paraná, funcionarios nacionales también dando cuenta de esta obra, entonces que va a facilitar la circunvalación, sobre todo los camiones, del Parque Industrial, para que puedan movilizarse fácilmente entrando y saliendo de la ciudad más detalles en nuestra edición del mediodía.